Pero sabemos que aquí en la Romana, los fanáticos lo están esperando y yo sé que él se va a destacar bastante. Yo te deseo que en los Estados Unidos te vaya bien y que lo que tú puedas hacer en los Estados Unidos, tú también se lo puedes brindar aquí a tu fanaticada, lo cual tú sabes que te están esperando con los brazos abiertos. Y sabemos que tú vas a traer lo mejor que tú puedas, o lo mejor de ti, para esta provincia, ya que tú eres hijo nativo de este pueblo. Así que que el Señor te bendiga, me lo dijo. Ya cuando ya tenía su 12 años, ya me dijo a mí, yo quiero hacer pelotero y voy a hacer pelotero. Pero como estaba un poco pequeño y flasquito, yo decía, bueno, tú vas a tener que comer un par de libras porque tú tienes que comer para poder dominar ese bate. Y yo dije, no, no te preocupes, que yo vuelva allá. Ahora, gracias a Dios, sí, siempre ha sido entregado. Siempre. There have been three brilliant plays tonight from Pedro Floramond, but that was the fiesta resistance right there.